Música Bueno Germán, contento, feliz de volver a los escenarios, volver a la normalidad Esta nueva normalidad, como nos han impuesto llamarlo, no? Bueno, buenas noches, gracias por esta nota Sí, la verdad que estábamos extrañando volver al escenario, volver a encontrarnos con la gente, compartir Otra vez las canciones, emociones, momentos, así que sí Primero agradecer a la gente de acá de la carrera, que siempre me ha recibido muy bien Y bueno, por haberme tenido en cuenta, la verdad que muy feliz Germán, bueno, contándonos un poco a la gente de Rollito, la gente de Femmetop, de Rollito Ciudad Bueno, cómo estás trabajando, cómo viene la cartelera para esta temporada Bueno, te cuento que con esto de la nueva modalidad y todo esto de los protocolos que hay que cumplir y demás Se está empezando a moverla La cuestión es un poco difícil Pero bueno, vamos a estar en Obispo Trejo, en la plaza de Obispo Trejo Después hay un montón de cosas ahí, sin concretar, justamente por este tema de protocolos, pidiendo permisos, ¿no? Así que, bueno, y bien se concreten, ahí estaremos Bueno, Germán, y esto de también, ¿no? La caída de todos los grandes festivales ha hecho de que sea bastante difícil, ¿no? Y sobrellevar, como en tu caso, mantener la banda, mantener los músicos, mantener el grupo humano, ¿no? Porque, además, allá de todo, se necesita trabajar para poder sobrevivir, ¿no? Sí, tal cual Se nos complicó todo, yo creo, en todo, en todo Pero bueno, yo empecé a hacer un par de vivos, vía Facebook Y bueno, como les contaba, hacía dos años que casi no veía a los músicos La última actuación mía fue el 8 de marzo en mi mamá, con el Tía de la Mujer Y después, bueno, pero también nos sirvió, creo que es también un aprendizaje, ¿no? Poder involucrarnos con otro tipo de canciones, ¿no? No dejar en la guitarra, seguir viendo qué hacer Y estar preparados para cuando pasen este tipo de cosas Que sabíamos, esperanzados estábamos de que esto se iba a abrir Entonces, bueno, hay nomás teléfono, existe esto del internet, ¿no? Que hace un poco más fácil las cosas Así que bueno, preparados siempre, así que siempre hay a la vanguardia Germán, para la gente que te sigue, te puede seguir por redes sociales, recuérdame Sí, sí, vía Facebook, como Germán Palacio Oficial Por Instagram, Germán Palacio Oficial Y bueno, en YouTube hay varios videos Y vamos a estar compartiendo estos días Algunos de los videos de acá de esta noche tan bonita Que nos has regalado, la verdad que Dios Se ha portado muy bien con la noche Así que también vamos a compartir algunas cosas en YouTube Bueno, Germán, muchísimas gracias para Rollito Ciudad Para FM Top Bueno, y un gran abrazo Y sabemos todo el cariño que tiene la gente de la Torrita, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la nota Y bueno, que tengan un feliz año Gracias, Bejo Gracias, Bejo Gracias, Bejo Gracias, Bejo Gracias, Bejo Gracias, Bejo Gracias, Bejo